¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esta es la cápsula número 52 de las entregas basadas en el texto La Psicología del Éxito del coach Mario Luna. Veníamos de una muy larga, teníamos mucho que no hacíamos una entrega tan larga, nos llevó 45 minutos, pero creo que valió la pena revisar el pensamiento mágico a partir del texto y de la película del secreto y de cómo la base está equivocada y esa base, pues finalmente sí, atrás de esa base hay un engaño que no termina por ser aclarado y que nos va a tener ahí intentándolo, intentándolo en un círculo vicioso, porque cada que no tengamos un logro como lo manifiesta el texto, vamos a pensar, porque para allá nos empuja la respuesta que algo estamos haciendo mal y nos vamos a morir intentando saber qué demonios estamos haciendo mal cuando el planteamiento es el que está equivocado, porque la ley importante, más que la ley de la atracción, la ley importante es la ley de la acción, poner en acción el camino, movernos hacia el objetivo que queremos. Para llegar a ese objetivo tiene que vivir un proceso y el capítulo de hoy se llama disfrutas del proceso, no es una pregunta es un enunciado, disfrutas del proceso hoy tropezaré con algún entrometido, con algún ingrato, con algún insolente con un doloso, un envidioso, un egoísta eso lo dijo el filósofo romano Marco Aurelio es decir, él salía preparado es un gran licuado de realidad asumir esto porque ya está preparado, no lo va a sorprender no está dando tiempo a ay me encontré con este tipo a ponerse como víctima, ya sé que los baches van a estar ahí y vengo preparado para ese camino no hay triunfos definitivos logres lo que logres, siempre podrás hacerte la pregunta ¿y ahora qué sigue? y sabes, se trata de una buena noticia como nunca se llega a nada que te exima de la responsabilidad y el privilegio de seguir creciendo ¿qué consigues? se hace menos importante que ¿cómo lo consigues? en otras palabras, acabas de descubrir que tienes todas las excusas del mundo para disfrutar del proceso porque no es un destino, es un camino ahorita pensaba, por ejemplo, en los pintores o en los escritores que logran el éxito en alguna de sus novelas y uno podría pensar, bueno, pues entonces retírate hayas ganado tanto dinero que retírate o los deportistas que se dedican ahora a entrenar a otros deportistas la verdad es que muchos de ellos ya tienen suficiente como para dedicarse a otra cosa es que ya no es el logro, sino el proceso de conseguir las metas en lo que a ellos les gusta hacer no es un destino, es un camino ¿quieres levantar un castillo? enamórate de cada ladrillo ¿tienes un impacto positivo o negativo sobre el mundo? ¿y sobre tu propia felicidad? cuando entiendes esto, comprendes también que tu visión y metas son solo ingredientes que dan un rumbo a tu aventura misión y metas solo son guía para la aventura de la vida para la aventura de lo que emprendemos y que en última instancia la harán más excitante la vida no es un puerto, sino un viaje mientras eres consciente de que todo viaje necesita una dirección muchos atrapados mentales olvidan esta parte y utilizan la idea de que la vida no es un destino sino un camino como excusa de su mediocridad pero, ¿qué clase de camino nos lleva a ninguna parte? ¿para qué avanzamos? ¿para qué está un camino que va a llegar a ningún lado? por eso, conseguir cada una de tus metas no lo es todo en la vida pero avanzar hacia ellas, sí que lo es como ya te recalcamos una y otra vez en el bloque que se llamó ¿sabes lo que quieres y por qué lo quieres? en alguna de nuestras entregas viajar sin rumbo no es viajar es moverte de un lado a otro ¿vale? tiene mucho sentido también te hemos dicho que avanzar hacia tus metas elevará tu autoestima y viceversa si haces cosas que no llevan a ninguna parte no solo te estarás comportando como un insecto sino que además acabarás sintiéndote como tal incluso hasta los insectos en realidad tienen un sentido de moverse de un lado a otro así que recuerda, la vida es un viaje y necesita rumbo aclarado esto, pregúntate a alguien que quieres con locura lo mandarías a un viaje infernal por eso, si te quieres desarrollarás la habilidad de amenizarte el trayecto y aprenderás a viajar en primera clase así que el mayor error evidentemente lo de primera clase es metafórico pero también puede ser real sin duda así que el mayor error que puedes cometer es preguntarte ¿cómo consigo X cosa? sin preguntarte a la vez ¿cómo hago que perseguir X me resulte estimulante? por dos razones uno, si disfrutas del camino llegarás más lejos dos, si dedicas tu vida a algo ¿por qué no disfrutar con ese proceso? disfrutar del proceso puede significar muchas cosas de todas ellas lo mínimo que exigimos es que sea estimulante si además nos estremecemos con carcajadas u orgasmos bienvenidos sean ¿entiendes? la base irrenunciable es que te entretenga a hacerlo de ahí no puedes bajar tu nivel ese es el mínimo que debes tolerar a fin de cuentas ya sabes que solo se vive dos veces y pregunta a un personaje dos veces, sí antes y después de conocer esta información no desperdicies la segunda empezamos el viaje llega un tipo a la gasolinera y le dicen no sé si en México tiene mucho que no tengo automóvil pero que le pregunten hasta se me olvido extra o magna gasolina barata o gasolina cara en España le preguntan super o diésel y el automovilista contesta ninguna de las dos deseo ¿cuándo llegó la desdicha? en el mismo instante en que la necesidad reemplazó al deseo aquí podríamos quedarnos un rato haciendo tu anotación la voy a repetir ¿cuándo llegó la desdicha? en tu trabajo en la relación en tu vida etcétera en el mismo instante en que la necesidad reemplazó al deseo llegas a la gasolinera y el encargado te pregunta super o diésel ninguna respondes deseo sírveme deseo mientras el tipo busca en internet el teléfono del manicomio más cercano tú meditas sobre lo que acabas de contestar ¿por qué? ¿realmente estás tan loco? en realidad da igual de quién o de qué se trate si enciende la llama de tu pasión puede servir si es ejemplo si de lo que te pescas de lo que tomes como pretexto te potencia te sirve como ganasolina adelante vale madre pues que diga la gente si estás loco o no puede que en tu caso se trate de de buscar de motivarte con ese chico arrebatador o como en el caso de el rompebarras de las pesas quizás sean las curvas de la musa las que te suministran ese último empujón o un automóvil descapotable o la casa de tus sueños frente al mar quizás quien sabe te inspire más recorrer el mundo en una caravana hablamos mejor de emancipación económica y de la libertad que conlleva no importa no se trata de qué te motiva sino de cómo de bien hace dicho trabajo esa motivación esa meta cómo provoca que yo haga de manera excelente mi trabajo de eso se trata cuál es tu chispa qué te enciende qué te proporciona a ti esas gotas de ganasolina extra todo lo que te obliga a pisar a fondo el acelerador hacia tus sueños y a disfrutar del viaje colmándolo de emociones internas eso es lo que te va a producir esa ganasolina todo lo que te obliga a pisar a fondo el acelerador hacia tus sueños y a disfrutar del viaje colmándolo de emociones intensas cuáles son las fuentes de las que bebe tu deseo te motiva a acordarte de ese chico que recogió las gafas que se te cayeron de tu bolsa en el aeropuerto o de la odiosa estampa de tu jefe al que no ves a la hora de perder al que anhelas perder de vista la moto que identificas con la libertad por la que suspira tu alma aquella persona a la que viste sufrir injustamente el mundo derrotado el piso de tus sueños el departamento de tus sueños cada vez que necesites motivación repasa mentalmente todas esas cosas tanto lo que te anhelas como lo que quieres que desaparezca lo que quiero que esté en mi vida como lo que ya no quiero que esté en mi vida son elementos para generar ganasolina puede tratarse de aspiraciones materiales o espirituales o de ese capricho sexual que te avergonzaría contar en público tranquilo tu imaginación es tuya y nadie tiene por qué enterarse como aprendimos en la entrega de C científico y te volvimos a recordar en quítate la venda no hay mayor infidelidad que el autoengaño ¿por qué tanto énfasis en esto? sabemos de atrapados mentales que por un pudor absurdo son incapaces de reconocerse a sí mismos lo que quieren de verdad se cuentan mentiras que no se creen ni dormidos y en consecuencia su deseo es débil no caigas en esa trampa cuando desees sé implacable salvaje desbocado sin frenos lo importante es que tu objeto de deseo te la ponga dura te la levante real o metafóricamente si no te empapa tus braguitas si no te mojas es que no has dado en el clavo es que no ese es el punto que estás persiguiendo de verdad quieres en tu cara las tetas de esa musa maravillosa no pasa nada pero aprende que no son para cualquiera son para un ganador y lo mismo ocurre con ese príncipe por el que suspiras ¿quieres un hombre excepcional? pues entiende que no eres la única aquello que se conoce como ley de oferta y demanda también opera en el amor por eso muchas intentarán casarlo ¿y quién lo hará suyo al final? la fuera de serie la que de verdad haya desarrollado las cualidades necesarias para desbancar al resto en el mercado sentimental y sexual puedes criticarla como si te fuera la vida en ello o puedes recordar lo que te acabamos de decir la próxima vez que estés a punto de pelarte de tu clase de spinning porque sabías que el deseo y la acción se retroalimentan ir por algo te hace desearlo más y desearlo te hace ir más por ello aparte de que evidentemente cuantas más acciones lleves a cabo de tu plan ganador más te acercarás al objetivo de tu deseo así que si lo deseas venga mueve el culo y para mover el culo desea lo más pero alguien puede preguntar ¿no había cosas que deseo que escapan a mi área de influencia? sí por supuesto debería perseguirlas también la respuesta es categórica no pero puede resultarte útil desearlas es es información que puede trabajarse como ganasolina en estrategia de máximo poder te dijimos céntrate en lo que controlas y olvídate de lo que no controlas también te hablamos del índice de influencia enseñándote que éste aumente en la medida en que algo se encuentra dentro de tu área de influencia y te pusimos el ejemplo de Elena la mujer que quería ser madre que no necesariamente necesitaba casarse y pasar por todo ese proceso para ser madre estaba fuera de su influencia el marido si podía trabajarlo a partir de ella misma desearlas si te conviene desear cosas sobre las que tienes un bajo índice de influencia desearlas pero no perseguirlas no te desgastes en eso o sea puedes usar el deseo que te despiertan para inspirarte y llenar tu depósito de ganasolina pero eso no quiere decir que apuestes tu vida en un todo o nada detrás de ellas que pongas en riesgo tu proceso en lugar de ello te volcarás en convertirte en la clase de persona que atrae ese tipo de cosas esas en concreto u otras muy similares imagina que te gusta alguien tienes la opción de pasarte la vida persiguiéndola a esa persona a esa mujer a ese hombre puedes consagrar tu existencia a cortejarla o puedes ser más inteligente y entender que esa clase de historias solo benefician al bolsillo de la gente que arma una película con ellas de los productores hablaremos más de esto en la dieta mental entre tanto ten claro que tomar de ejemplo a los protagonistas de esas películas es la receta perfecta para vivir cierto tipo de vida una que ganaría el concurso del mayor atrapado de la galaxia y por desgracia para esa persona mucha gente hace exactamente lo mismo un actor extremadamente guapo usando una estrategia vital ultra catastrófica porque después de todo lo que sacrifica ¿qué pasa si no consigue la chica? en la vida real eres muy libre de invertir tus mejores sueños en tratar de gustarle a alguien mientras tanto esa misma persona puede tranquilamente disfrutar de la compañía de otros que no han llevado a cabo ni un 0000001% del esfuerzo que tú haces cada día por estar con ella ¿y ahora qué? quizá podrías haber sido el mayor artista del siglo el inventor del motor de agua el que dé con la cura del cáncer el próximo Bruce Lee conclusión has desperdiciado tu existencia persiguiendo a una moza o a un galán al que al final te ha acabado cogiendo manía precisamente por lo pesadito que eres por lo necio que estás atrás de él o de ella por supuesto pocos irán a ver una película que te mostraría las cosas tal y como son en el secreto que acabamos de entregar te advertimos sobre el peligro del pensamiento mágico pero no es la única amenaza si te tragas las patrañas románticas puedes acabar tan atrapado como el que más entonces me olvido de esa clase de películas y de novelas yo mismo que trabajo muchas novelas depende una cosa es que tengas claro que vas a ver un show un entretenimiento puro algo ideado por alguien que cree mucho menos en la historia de amor que te vende que en el dineral que se está metiendo a partir de las taquillas y otra muy distinta que permitas que afecte a tu forma de percibir la realidad o de actuar frente a ella puedes explotar tu deseo pero no sucumbir a él es decir usa tu deseo como combustible o él es el deseo el que te consume a ti si te sirves de él para trabajar en objetivos sobre los que tienes un alto índice de influencia lo estás usando tú a él cuando en cambio dicho deseo te lleva a perseguir cosas muy alejadas de tu centro de influencia él es el que te está controlando a ti volviendo al ejemplo de antes quieres explotar el deseo que te provoca alguien pues úsalo para motivarte persiguiendo algo que esté dentro de tu área de influencia por ejemplo convertirte en la clase de persona que suele atraer ese tipo de hombre o mujer que estás deseando así cuando ella decida que puede vivir sin ti tú sigues obteniendo opciones tú seguiste trabajando y seguiste creciendo no apuestas tu vida a algo concreto pero sí te sirves de ello para obtener gasolina adicional y esta la usas para crear una situación que las atraiga a esas chicas hacia ti tienen por ejemplo cita el coach una canción de Silvio Rodríguez que ahorita te voy a presentar a veces pasa que nos obsesionamos con alguien porque nuestra vida es un auténtico asco no conocemos a esa persona de verdad pero la idealizamos ¿por qué? porque necesitamos algo que nos rescate de la mediocridad de este hastío vital de la rutina de tanta monotonía nuestra situación y a veces nosotros mismos nos causa tal náusea que buscamos a un salvador alguien o algo que no esté en nuestro nivel que juegue en una liga superior lo que sea siempre que represente un universo radicalmente distinto y alejado de nuestro diario calvario seguramente no es lo que necesitas pero si te sirves de trampolín para catapultarte hacia tus metas venga ¿qué importa entonces? como seguro que no llegas quedándote quieto ni tomando acción de forma poco inteligente menciona la canción de Silvio Rodríguez que se llama Ojalá y dicen los versos con los que arranca la canción Ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre el cantante despechado quería que su creación fuese esa luz cegadora ese disparo de nieve del que habla esta letra crear algo así ya habría sido un éxito en sí mismo él lo habría considerado todo de un triunfo porque los versos la poesía es maravillosa aun cuando nadie más hubiese apreciado su arte consiguió componer una canción que lo volvía casi tan loco como aquella chica a la que se la dedicó y al poco tiempo comprobó que no solo tenía dicho efecto sobre él también causó furor entre millones de personas transforma el objeto de tu deseo en ganasolina que te lleve a tu mejor versión tuvimos una conversación muy parecida en la ley de la concentración en ese capítulo te explicamos que es mejor ser jardinero que cazador de mariposas te dijimos tu problema es que estás volcado en perseguir la mariposa cuando deberías consagrarte en crear un jardín que atraiga a esa mariposa y ahora añadimos usa el deseo como abono de ese jardín la voluntad solo sustituye a la motivación que no has sabido crear cuanto más te ilusione algo menos voluntad te permitirá llegar mucho más lejos ante más deseo menos voluntad necesitas en otras palabras deseo extra equivale a ganasolina gratis por eso tu combustible principal no ha de ser la voluntad sino te repito el nombre el deseo aliméntalo como si hubieras perdido el juicio el deseo es la vela de tu barco los caballos de tu carreta o la ganasolina de ese rugiente deportivo que te lleva a donde quieres a máxima velocidad y es la chispa que mía necesita para poner en marcha su inmenso poder desea algo con suficiente intensidad y ella comenzará a ofrecerte claves y recursos con los que nunca creíste que pudieras contar recuerda que cuando hablamos de deseo no nos estamos refiriendo a la necesidad te explicamos la diferencia porque es muy importante presta atención el deseo te hace disfrutar del camino hacia tu sueño la necesidad maldecir ese camino si te quieres buscarás la forma de cambiar tu necesidad de gusano por tu deseo de ganador cuando quiera más motivación escargo en mis deseos más salvajes usarlos para obsesionarme con mi visión con la situación que quiero crear en mi vida este sistema trabaja el sistema de activación reticular o filtro reticular yo lo trabajamos en una de las de las cápsulas que es cerrar cerrar mi acción mi activación reticular para no enterarme de las cosas superfluas cuando te obsesionas con algo explotas algunos de sus mecanismos esto te hace ver cosas que antes no veías y pasar por alto otras según casos y contextos activar esta forma de tu SAR te puede perjudicar o beneficiar aplique el filtro ganador y si has de obsesionarte con algo que sea con tus metas el deseo es una de nuestras fuentes de ganasolina favoritas pero hay otras como ya te hemos adelantado a veces las mal llamadas emociones negativas también pueden propulsarte el coraje el enojo cosas como el miedo la ira o incluso una oscura sed de venganza podrían cumplir su función en determinadas situaciones pero aunque te enseñaremos a sacar el máximo partido de estas emociones cuando lleguemos a el lado oscuro recuerda que entrañan un gran riesgo se trata de un combustible tan potente como inestable por eso te recomendamos que te abstengas de usarlas hasta que no tengas muy claro lo que haces en caso de emergencia te pueden sacar de un apuro pero nunca han de ser tu combustible principal pues aun cuando te den un empujón eventual a la larga no son sostenibles para que nos entiendas te ofrecen un tipo de ganasolina que al menor descuido echará a perder tu motor de momento con el deseo tienes más que suficiente así que cada vez que te plaqueen las fuerzas tómate unos minutos para relajarte y dedícate a fantasear si quieres dale rienda suelta a tus anhelos desbócate acaricia tus sueños hasta que el deseo sea tan intenso que te cueste no mover el culo lástima que hayáis cometido un grave error puede hablar la voz de nuestro pasado pues no importa cuanto más se desea mayor es la decepción del fracaso podíamos dudar pero atención fracaso ¿te refieres a eso que nosotros llamamos aprendizaje? recuerda evitar el fracaso es igual a evitar el éxito asúmelo de una vez entre tu visión y tú se interpone un cierto número de fracasos entre tu meta y tú hay un cierto número de fracasos así que cuanto antes empieces a fracasar antes empezarás a alcanzar tus metas es estar en el mismo camino como suele decir Brian Tracy deseas aumentar tu tasa de éxito incrementa la tasa de tus fracasos ¿y para qué funciona el fracaso? y hay una pregunta no hace el fracaso estas lecciones mucho más memorables el hecho de que te duela fracasar solo significa que tienes un cerebro sano un cerebro diseñado para sufrir con los reveses de la vida en otras palabras que estás perfectamente equipado para aprender de los errores que cometes ¿por qué? ¿te has planteado alguna vez que pasaría si fracasarte resultara indiferente? sencillamente te costaría muchísimo trabajo aprender en cómo potenciar tu aprendizaje volveremos a ello de momento ten claro que el fracaso y las emociones que te produce dicho fracaso forman parte del juego porque como ya viste en el juego de la vida la vida es ante todo un juego así que ¿por qué no empezar a tomártelo como un jugador? la siguiente entrega que será la 54 arranca con eso vive como un jugador soy Marco Vidal estoy para servirte y este canal se llama Máster Vidal y está en YouTube chao